A ver si os suena esta canción Para empezar hoy, que acabo de estar haciendo la cama con ella, viva la vida A ver, chup Bueno, quería recibiros así, con música, viva la vida, disfrutar, estamos en domingo Tenemos una nueva sesión hoy de Encuentros con María León Y bueno, aquí estaba esperando un poco con bailecillo, venga Bueno, ya veo que ya estáis por aquí Que quería contaros un poquito de buen rollo, de baile, de viva la vida Porque estamos aquí, pues eso, otro domingo más de confinamiento Y además con vuestra compañía, que no sabéis la ilusión que siempre me hace Y hoy quería aprovechar porque muchas personas me decían María, comparte tu práctica de yoga Nos encantaría que nos enseñaras Y tengo que deciros la verdad, yo no soy profe de yoga Ojalá algún día pueda conseguir hacerlo El yoga, la verdad, que cambió mi vida totalmente Lo descubrí gracias a una amiga, Diana Zaporteza Que me insistió, María, tienes que hacer yoga, tienes que hacer yoga, tienes que hacer yoga Y entonces, estuve una vez en la clase de un profe, pero no me acabé de enganchar Y entonces ella seguía insistiendo Seguía insistiendo, María, tienes que hacer yoga Hasta que me organizó una clase, que es muy privilegiada la verdad Con Xuan Luan, que seguro que la conocéis, que ya es yogui Y la organizó en Centro Urban Yoga Un centro de Madrid de yoga donde yo he empezado a practicar yoga hace, yo creo que cuatro años Yo el tema de las fechas lo llevo fatal, no sé si tres años y medio o cuatro años El caso es que el Centro Urban Yoga ha sido como mi centro donde yo, digamos, donde ha nacido Esa pasión por el yoga, mi práctica y he aprendido mucho Y una de sus cofundadoras, Mercedes de la Rosa, gran amiga Pues es también yogui, tiene una experiencia increíble en el mundo del yoga Y es a quien quería traeros hoy Mercedes, ella es licenciada en periodismo y en relaciones internacionales Y descubre el yoga y la meditación hace 23 años Los beneficios que le han aportado esta práctica son tantos que lleva 15 años Difundiendo estas prácticas para ponerlas al alcance del mayor número de personas posible A través de la escritura, de la enseñanza, de la creación de estudios de yoga Y de eventos relacionados con esta disciplina A los que yo he tenido la suerte de ir a muchísimos Y la verdad que no sabéis lo que se aprende Y lo que digo, ahora lo hablaremos El yoga también es una filosofía de vida Y lo que hay que tener es paciencia, de que es un proceso No pensar que cuando ya estamos practicando yoga Vamos a conseguir hacer todas las posturas Sino que es un proceso lento Bueno, pues ella es cofundadora del Centro Urban Yoga Estudios de Yoga, pionero en Barcelona y Madrid Y del movimiento Free Yoga Que ha sacado el yoga a la calle para miles de personas En los últimos 10 años Seguramente alguna de vosotras Pues habéis hecho prácticas con ella Que organizaba pues en Madrid En diferentes ciudades de España Y era espectacular, no sabéis la cantidad De gente practicando yoga en mitad de la ciudad Era impresionante El caso es que hablando ella y yo Pensamos que con esto del confinamiento Pues mucha gente está empezando con la práctica de yoga Y otros muchos, pues mira Los que habíamos comenzado hace tiempo Nos está ayudando a profundizar mucho Y a mejorar nuestra práctica, ¿no? Pero sobre todo nos preocupaba la gente principiante Porque yo creo que había que tener unos conceptos bien claros Sobre técnicas para hacerlo adecuadamente Y que no nos provocara ninguna lesión Y de ahí que surgiera este directo Así que sin más Voy a decirle a Mer que entre Vamos a ver Centro Urban Yoga A ver Hola Mer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantada Qué legría tenerte aquí Ay, qué bueno, sí, hija Qué buen rollo das de este domingo A empezar así, maravilloso No, yo lo que quería era Sabes, esta mañana estaba haciendo la cama Cantando Porque siempre que estoy haciendo la cama Tú sabes, estaría de la casa Oye, mucho mejor hacerlo con música y bailando ¿No te parece? Bueno, totalmente La música no es como nutrir el alma En la beutica Sí, sí Totalmente ¿Cómo llevas tú el confinamiento, Mer? Pues, a ver Yo lo llevo bien ¿Lo oyes bien, María? Sí, te oigo bien Te veo, se te ve un poco cortada la cara Pero no pasa nada O sea, yo creo que no tengo sí aquí Pero bueno, da igual Ahora sí Vale Así Así mejor Ahora, perfecto Oye, tienes un pelazo, ¿eh? Bueno, deja Esto del confinamiento O sea Te hace crecer el pelo Te hace crecer todo Sí Yo parece que he puesto los dedos en el enchufe hoy Pero oye, perdonadme Pero cuando estoy en modo yoga Estoy mucho más informada Ya ves A ver si has hecho un poco Sí, yo creo que sí Así que, pues Hola, todas las 101 personas que nos están viendo Gracias por estar ahí Hola Bueno Pues, pues bueno El confinamiento El confinamiento Yo lo llevo bien Lo llevo bien Pero lo llevo bien después de Pues después de un proceso, ¿no? De un proceso de Primero de De aceptación, ¿no? Porque es una situación muy complicada Para muchísima gente Y es una situación única Que nunca nos había pasado, ¿no? Y donde hay mucho sufrimiento Y, bueno, iba a tener muchas consecuencias Que ya intuimos Y otras que no intuimos Entonces La primera semana La verdad que Fue ese proceso de aceptación Pero luego una vez ahí Pues tengo la suerte, ¿no? De tener estas herramientas Que me ayudan muchísimo Que son el yoga y la meditación Y desde ese primer día He estado practicando todos los días Yoga y meditación Y me he planteado dos cosas Una ¿Qué puedo hacer yo Para estar bien yo Y poder ayudar a los que tengo alrededor? Pues familia Soy emprendedora Tengo un equipo maravilloso De 20 personas, ¿no? Entonces Pues eso es importante Y luego ¿Qué puedo hacer yo En esta situación Para aportar Aunque sea mi granito de arena, ¿no? Que creo que Precisamente en esta situación Tan difícil Han salido Cosas buenísimas De muchísima gente, ¿no? Iniciativas Todo el personal sanitario Toda esa, ¿no? Toda esa explosión De bondad De solidaridad De solidaridad, ¿no? Que entonces Eso es maravilloso Y nosotras Pues desde nuestro pequeño rincón Hemos hecho una plataforma Gratuita Para poder Para que Personal sanitario Farmacéuticos Esta gente que está en primera línea Y que realmente Está dando su vida Para salvar la nuestra Porque es así Pueda tener O palpar esas herramientas Y que les ayuden a estar Más tranquilos Más serenos Y más sanos, ¿no? Para aguantar Esta situación Entonces, bueno Dentro de eso Pues Haciendo lo que podemos ¿No? A mí me impresiona mucho, Mer Porque os habéis adaptado Rapidísimo Yo me acuerdo Cuando comenzamos Las días del confinamiento Es que Tardasteis nada En adaptaros Con el tema de la tecnología Y preparar esa plataforma Para poder Acceder a esas prácticas Tan buenas que tenéis Que bien lo habéis hecho, ¿eh? Bueno A ver Nos hemos adaptado Al final Una de las cosas Que te enseña realmente El yoga Y la meditación Es que la vida Es cambio constante ¿Vale? Entonces Si tú Si tú Te resistes a ese cambio Vas a sufrir mucho Si tú Vas Con ese cambio Te tratas de adaptar Y tratas de facilitar ¿No? Y en este caso Nuestro trabajo es facilitar Que lleguen esas herramientas ¿No? Al mayor número de personas posibles Pues es lo que hicimos ¿No? Desde cuando ya vimos A ver Yo creo que había señales Que ya nos indicaban Que estaba llegando Ya vimos eso Y dijimos Es que queremos que la gente Siga practicando Más que nunca ¿Sabes? Porque realmente Ahora es más necesario Que nunca Si el poderte mantener Bueno Ahora si quieres Comentamos ¿No? Pero Sí Tengo mucho Que preguntarte Sí Sí Sobre todo ¿Sabes? A mí me preocupa Yo tengo No sé Me siento muy afortunada Mercedes Primero por haberte conocido Que te hayas cruzado mi vida Porque De verdad En tu centro Donde surgió Esa pasión por el yoga Y hemos aprendido mucho Durante estos años Que no me acuerdo Si eran tres o cuatro No me acuerdo Sí, sí Yo creo cuatro Yo te diría que cuatro largos ¿Eh María? Cuatro largos Sí Sobre todo por eso te decía Porque hay mucha gente Que está empezando Para practicar Y me dicen María ¿Cómo eres tan flexible? Y digo A ver Esto es un proceso lento O sea No es de Venga ya Y consigo hacer Entonces por eso Quería invitarte A este encuentro Un poco para Para explicar ¿No? A las personas Que entiendan un poco De manera más profunda El yoga ¿No? ¿Qué les días Para que entendieran Qué es el yoga ¿Qué es el yoga Y de dónde nace? A ver Sí El yoga Es una práctica ¿Vale? No hay que confundir Ni religiones Ni cosas No Es una práctica Es una práctica De autoconocimiento ¿Sí? De Bueno Es un camino Es un camino Para el autoconocimiento Y de ahí Surgen infinitos aprendizajes ¿No? Y es verdad Que cada persona Va a tener los suyos ¿No? Yendo hacia un camino Muy parecido Pero cada uno Partimos de un punto distinto Y vamos a llegar a ese punto ¿No? Entonces Dicho esto Esta es una práctica Milenaria ¿Vale? O sea Hay distintas teorías Y tal Pero lo que sí que Lo que sí que sabemos Es que es una práctica Que se transmitía De maestro discípulo ¿No? Claro Al principio No había nada escrito Los primeros textos Que dejan entrever ¿No? Esta práctica Este 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 O sea Este conocimiento Del ser ¿No? Porque estamos Como todo el día Haciendo 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 Pero aquí Lo que te invita El yoga Y esta práctica Es hacer No hacer ¿No? Que es algo Que luego si quieres Vamos un poquito por ahí Hablamos un poco de eso Pero Entonces Los primeros textos Más o menos Surgen En 1500 Antes de Cristo O sea Imagínate Hace muchísimo Sí, sí Hace muchísimo Y estos son los Vedas Que son los textos Más antiguos De la literatura Sí Y de ahí De esos Vedas Sí que surgen Pues la filosofía Vedanta El hinduismo Y tal y cual Pero ahí ya Empiezan a hablar ¿No? Un poquito de esto Pero entonces De ahí Hay toda una evolución Obviamente ¿No? Pero imagínate Lo antigua Que es esta práctica ¿No? Porque al final Un poco lo que te das cuenta Es que todos Tenemos los mismos problemas De igual La época De igual ¿No? Y muchos problemas Vienen De cómo utilizamos Esto de aquí O cómo dejamos Que esto nos influya ¿No? Nuestros filtros Nuestras vivencias Nuestras experiencias Y cómo Cistamos la vida Desde ahí ¿No? Entonces El yoga Precisamente Es esta práctica De autoconocernos Para saber Cómo podemos vivir De la mejor manera posible Lo que yo aprendí También en mi viaje De India Que regresé El 30 de enero Que el yoga Que el yoga Forma parte De lo que es La ayurveda Que para los indios Es la ciencia De la larga vida Ayur En larga vida Y veda Es el conocimiento ¿No? Entonces El yoga Entonces Como tú bien dices Es una rama Es ayurveda Pero para que la gente Entienda Implica La parte física Y también mental ¿No? Sí, sí, sí Claro A ver El yoga Es una práctica Que engloba Que engloba Muchas cosas ¿Vale? O sea La práctica de asana Del físico Es una De las ocho patas De esta práctica ¿Sabes? O sea Es que Realmente En nuestra En la época En la que estamos viviendo Es una parte importante Porque nos ayuda A muchas cosas Luego si quieres También entramos Un poco para ahí Pero es solo Una de las patas ¿No? O sea Están los llamas Los mis llamas Están Que es el código social El código individual ¿No? De cómo te comportas ¿No? De cómo Están las posturas físicas Que nos ayudan A mantener la salud ¿No? Y a equilibrar Todos nuestros sistemas Las glándulas Todo eso Y a mantenernos sanos Pues está El pranayama Que es el control De la energía vital A través de la respiración Que luego también Hablamos un poquito De eso El pranayama Que es la La abstracción De los sentidos Para ir hacia adentro ¿No? Lo que decíamos Estamos tan acostumbrados A ir hacia afuera Que es como la práctica De ir hacia adentro El darana Que es la concentración Que es uno de los componentes Que se requiere Para estas prácticas Diana Que es la meditación ¿No? Que es como el paso previo Al samadhi Que es la Supraconciencia ¿No? Es un poco Cuando ya Realmente Tenemos Conseguimos ¿No? Lo que es el objetivo Del yoga ¿No? Entonces La práctica física Es una de esas Paras Y que nos permite Entrar Por ahí ¿No? Exacto Para que os quede claro Que el yoga No solo son las posturas Y la parte física Como bien dice Mercedes Sino que tiene Otras muchas ramas Que también hay que trabajar Como decíamos antes Que el yoga Es una filosofía De vida ¿Cómo es esa filosofía De vida? O sea Una persona que Es yogui Por ejemplo ¿De qué manera Gestionas su vida? A ver Eso es muy personal ¿No? Y entonces Por mucho que tú Practiques yoga O sea Sí que están Como estos códigos ¿No? Estos códigos Que sí que nos contextualizan Lo que debería ser Lo que debería ser Una persona Que practica Y que realmente Quiere ser yogui Porque el ser yogui No somos yoguis O sea Estamos en una práctica Para Sí Para ir hacia ese camino ¿No? Pero realmente A ver Yo creo que Hay que ir poco a poco Y como esto es un camino No hay que pretender De un día para otro Cambiar todo ¿No? Entonces sí que Hay que ir Interiorizando Todos esos aprendizajes Que uno tiene Con esta práctica Entonces Pues sí que hay Muchas cosas Que nos enseña el yoga ¿No? Que es Pues a tener conciencia Sobre uno Sobre los demás Cómo tratas ¿No? Cómo te tratas A mí primero Y con esa relación Tú puedes Luego ¿No? Tener una relación Más de Pues de conciencia De respeto De amor Hacia los demás ¿No? Entonces por ahí Vas teniendo Infinitos aprendizajes Que la práctica Sobre el mar Te ayuda A entenderlo Todo ¿No? Por eso es importante Lo de Lo de Practicar ¿Y cuáles dirías tú Que son los beneficios Más importantes Que puede Tener una persona Que practicar A ver Claro Esto es Ilimitado Entonces depende Un poco De cada persona Te va a decir Unos beneficios O te va a decir Otros ¿No? Pues hay gente Por ejemplo Que va a yoga Porque tiene dolor De espalda Y entonces Va a tener Unos beneficios Ilimitados Angustia Esta ¿No? De no Es que yo era Más feliz antes Y qué va a pasar Luego Y entonces Creo que Yo sí que Englobaría ¿No? Los beneficios Ilimitados De yoga En estos dos Grandes grupos Más Los físicos ¿No? De realmente Sentirte bien De tener un cuerpo Tonificado Ágil Ganar equilibrio ¿No? Ganar Pues mucha Flexibilidad Y luego Los más internos O mentales ¿No? Que sería por ejemplo Pues eso Ganar concentración Aprender a vivir El presente ¿No? Aprender a vivir El presente Y darte cuenta De que lo único Real que existe Es esto ¿No? Es este momento Es esta conversación Y que todo lo demás Cuando tenga que llegar Será la realidad ¿No? Pero muchas veces Proyectamos esa realidad En nuestra cabeza Y eso es lo que nos hace Sufrir ¿No? Entonces Eso También te hace Diluir mucho Pues todas esas Tensiones Esas preocupaciones Todas las patologías Que se derivan de esto ¿No? Porque mucha gente Que tiene insomnio Mucha gente que tiene Dolores de cabeza Pero todo es psicosomático Todo es de ese De esa angustia De ese sufrimiento Que tenemos Al vivir así ¿No? Al final Mente sano Corpore sano O sea Mente sana Corpore sano Una cosa Me van preguntando María Por favor Que tú Mercedes Expliques el yoga Kundalini A mí me gustaría Que antes de profundizar En eso Nos expliques Las diferencias Porque hay Muchísimas yogas Hay yogas Que son más puros O más De los comienzos De cuando Los orígenes De cuando surgió ese yoga Y luego ha habido Muchísimas variantes Entonces Ahora tú te metes En unas clases Y te pones Vinyasa Ashtanga Atayoga Nidra Entonces ¿Nos podrías Por favor hacer un resumen Para que la gente entienda Qué tipo de yoga En qué consiste Cada tipo de yoga? Claro Claro Te lo voy a hacer Te voy a hacer una cosa Muy básica Y muy sencilla ¿Vale? Para De los yogas clásicos ¿Vale? Sí Hay cinco ¿Vale? Que es el karma yoga Que es el yoga de la acción El bhakti yoga Que es el yoga de la devoción O del amor El nyan yoga Que es el yoga De la indagación Del discernimiento Del estudio El raja yoga Que es el de la Introspección Introspección Sí Exacto Y luego está el jatayoga Que es el yoga del equilibrio Y de las energías internas ¿No? Entonces El que más se ha extendido ¿Vale? Y el que más O sea, el yoga moderno Como si dijésemos Es el jatayoga ¿Vale? Es el que más El jatayoga Se ha extendido ¿No? Y se ha extendido en Occidente Y el que nos ha llegado a nosotros ¿No? El jatayoga Es el que comprende Las posturas O sea, las asanas Pralayamas Los mudras Las bandas O sea Toda una serie de prácticas Una cosa Una cosa Para que la gente No entienda los términos hindús Si tienes nada Por ejemplo Bandas Pranayama Todo eso Si nos puedes decir el término Perdón por interrumpirte No, al contrario Al contrario Por eso Está muy bien Asana es la postura física ¿Vale? Correcto La postura física Donde nosotros entramos Y salimos Pero esa postura Si no la hacemos Con un control de la respiración Que eso es el pranayama Es simplemente una postura De estiramiento O un entrenamiento físico Que el yoga No lo es ¿Vale? Entonces por eso Es básico Tener ese control De la respiración Y eso es el pranayama ¿Vale? Las bandas Lo que decíamos Las bandas son Unos candades O candados O llaves energéticas ¿Vale? ¿Qué están aquí? Hay tres básicamente ¿Vale? Uno está el perineo Que es Como el suelo pélvico ¿No? Como si Cuando lo cortas Pues eso es Mulabanda O dianabanda Que es la zona del abdomen Como tú bien decías Y hay otro Que se utiliza un poquito menos Sobre todo al inicio Que es ya la andarabanda Que está en la garganta Entonces Estos tres candados de energía O llaves energéticas Como quieras Son los que nos permiten Mantener el prana Esa energía vital Circulando dentro nuestro Mientras practicamos ¿Vale? Te lo estoy dando muy sencillo Pero para mí ¿No? Entonces Dentro de este Hatha Yoga ¿Vale? Hay muchas variantes ¿Vale? Y podríamos decir Que pueden ir Para clasificarlo De alguna manera Que se entienda ¿Eh? Desde las más dinámicas ¿Vale? O más Enérgicas Hasta las más restaurativas ¿Vale? Dentro de ese Hatha Yoga Encontramos El Ashtanga El Vinyasa El Rocket El Yengar Todos estos que os estoy diciendo Son más fluidos Más flows ¿Vale? Son series de posturas Que se entrelazan El Yengar Pone más Foco En lo que es El alineamiento ¿Vale? De la postura Y luego tienes Toda la parte De restaurativos De yin yoga ¿Sí? Que trabajan De otra manera No trabajan Tanto a nivel muscular ¿Vale? Bajan más A nivel de articulación Se mantienen Más las posturas O sea Y van más Hacia adentro Como si dijese ¿Vale? Y una Grandes grupos ¿Y una persona Mercedes Que vaya principiante? ¿Qué tipo de yoga Hay que le recomendarías? A ver Yo Creo que Depende mucho De lo que estés buscando ¿Vale? Y de Y de tu condición Y de tu Yo por ejemplo Te digo Mi experiencia Personal ¿Vale? Porque es que No todo el mundo Le sirve lo mismo ¿No? Entonces A quien le va a servir Mucho más Entrar por una práctica Y a quien le va a servir O va a conectar más Con otra Depende de tu condición física Depende de lo que estés buscando Depende de tu momento vital ¿Sabes? En las distintas etapas De la vida Igual buscas Distintas cosas O necesitas Distintas cosas ¿No? Entonces Hay que ir adaptando ¿No? Todo eso Entonces Yo por ejemplo Cuando era muy jovencita Probé un Hatha Yoga Tradicional ¿Vale? Una cosa Pues lo que te pasó Un poco a ti ¿No? Con un profesor Y tal y cual Y a mí Yo no conecté con aquello Nada Yo tampoco No conecté para nada Y entonces Me generó un poquito De Bueno Pues igual Esto no es para mí Pero luego Al cabo de un par de años Alguien me habló De la Ashtanga Yoga Que si Quien no lo conozcáis Básicamente Es un yoga Que lo que tiene Son series de posturas Que va entrelazando Las posturas Es bastante dinámico Y exigente físicamente Con una base De respiración ¿No? Muy 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 controlada Y muy Bueno Con mucha importancia En eso Entonces a mí eso Me ayudó a entrar mucho En lo que era El momento presente ¿No? La respiración Y entonces ahí Sí que me enganché Y ahí Por eso te digo Depende de lo que Tú estés buscando Depende de en qué momento Estés de tu vida Te va Vas a conectar más Con una cosa Que con otra Entonces yo lo que recomiendo Es que Empieces por uno Que alguien te lo recomiende Alguien en el que confíes Y que Te lo recomiende Y que lo pruebes Y de ahí Tú ya vas viendo A mí me gusta Siempre cuando practico Por la mañana Los más dinámicos Viniasas Ashtanga Y por la noche Si practico por la noche Lo que me tranquilizan Como el restaurativo El yin yoga Bueno Pero es que Precisamente O sea Eso es parte de tu escucha Fíjate que es curioso Porque Normalmente las prácticas Más físicas Son las que Suben tu energía ¿Vale? Suben tu energía Entonces Si lo haces por la mañana Practicas por la mañana Esa energía Te va A lo largo del día Te va ayudando a estar ¿No? A estar bien A estar Te sientes como con fuerza Con presencia Con energía Con luz ¿No? Si eso lo haces por la noche ¿Qué pasa? Que te dificulta O sea Te sube la energía Y a veces te dificulta dormir ¿No? Te sube un poco eso Entonces Lo que tú dices Tiene todo el sentido ¿No? El practicar Prácticas más Enérgicas por la mañana Y más restaurativas O más introspectivas Por la noche Lo que pasa es que también Es verdad Que depende de la vida Que llevemos Eso es complicado Y entonces Cada uno Ha de ir encontrando A sus posibilidades Y a su vida Y a su realidad Oye Mercedes ¿Podemos hacernos daño Con el yoga o no? Uy muchísimo Eso es lo que quiero Que por favor Alertes O comuniquen A las personas Que nos están viendo Sobre ese peligro ¿No? De que no se puede Practicar a los locos Claro Yo creo que Hay varias cosas A tener en cuenta Lo que Voy a retomar un poquito Lo que decía antes El yoga No es un ejercicio físico O sea No es un No es un entrenamiento físico ¿Vale? Entonces El foco No está tanto En subir Y bajar la pierna En hacer esas invertidas Que vemos Y tal Sino realmente En la escucha En el autoconocimiento Entonces claro Es verdad que al principio Como no estamos acostumbrados Nos cuesta más modular ¿No? Qué es lo que realmente Estamos haciendo Cómo lo estamos haciendo Y qué necesita mi cuerpo Y hasta dónde puedo llegar ¿No? Entonces la base De todo eso Es nuestra respiración Mientras tú sientas Que tu respiración Está serena Presente Es profunda Estás conectado A través de ello Eso te indica Que tu práctica ¿No? Es Bueno Está fluyendo Cuando tú notas Que tu respiración Se está cortando Estás jadeando Tal Ahí Es donde Eso puede ser Hay un indicador O sea Es un indicador No todo es eso A ver No hay que llegar A nada Es decir No hay que llegar A hacer la postura No hay comparaciones En yoga De esa manera Eso es muy importante Claro Para bien o para mal Todas las redes sociales Todos estos accesos Que tenemos Que son maravillosos Quiero hacer eso Que hace esta persona Pero esa foto De esa postura No significa Que eso sea yoga Y eso es lo que Tenemos que tener Muy muy en cuenta ¿Sí? Igual esa persona Por lo que sea Es más flexible Por lo que sea Lleva más años Practicando Y está muy bien Y es perfecto Pero tú no te tienes Que comparar con eso Tú tienes que escucharte ¿Sabes? Tú tienes que escucharte Desde ti Desde dentro Y eso Puedes conseguirlo A través de la práctica ¿No? A través de la práctica Y de la escucha Y luego Hay una cosa Que se llama ego Que es una pequeña Personita Que tenemos todos Claro Hay que callarme un poco Sí Porque eso es parte De la filosofía del yoga Al final Total Porque estás pensando En vez de centrarte En lo que tú haces En tu práctica En tu evolución Estás pensando Que es que no lleva Lo que hace el otro Tenemos un problema Porque al final Nos bloqueamos Totalmente Y te diré más O sea El practicante avanzado Yo lo que he visto En estos Bueno Muchos años de práctica Que llevo ¿No? El practicante avanzado No es el que hace Posturas más avanzadas Ni mucho menos El practicante Que no se quiere lucir Que no se quiere lucir Es el que Sabe escucharse Y sabe lo que necesita En cada momento Y esa conciencia Que tiene en su práctica Luego La lleva fuera del mat ¿No? Que al final Lo que decíamos Al principio Que esto es una práctica De vida ¿No? No es una práctica De pues eso Pues de subir Hombre Es verdad Que la práctica De esas posturas Te da muchos aprendizajes Que es la aceptación Que es la ¿No? Cuando pues Pues cuando igual No puedes hacer Entonces Esos son parte De los aprendizajes Que te da el yoga ¿No? En la aceptación En la paciencia Muchas cosas ¿No? A veces te desprende De miedos Te conecta con fortalezas Que no sabes que tenías O sea Eso es parte El camino El camino Pero no la postura Es lo que aprendes Durante ese camino ¿No? Exacto O sea El resumen es Que el objetivo De una persona Que practica Esa filosofía De yoga Correctamente No es buscar Solo el objetivo De la postura Sino el camino El aprendizaje Que se hace En el camino Exacto Y probablemente Al final de ese camino Llegue esa postura O no Pero no es Nuestro objetivo Oye Ahora comentamos Lucío Granel Ahora comentamos De la meditación Pero le quiero hacer Unas tantitas preguntas Más grandes A Mercedes ¿Cuánto tiempo A nivel físico ¿Cuánto crees ¿Cuánto tiempo crees Que le puede llevar A una persona Empezar a notar Como que su cuerpo Empieza a ser más flexible Ya sé que le depende De cada cuerpo Pero Más o menos ¿Cuánto No sé ¿Cuánto tiempo Lleva eso? Pues a ver Esto es como todo No hay atajos No hay atajos Para nada Entonces Depende mucho De Pues eso Tus condiciones Y todo Pero Si tú tienes Una práctica Constante Que constante Puede empezar siendo De dos veces por semana O sea Te quiero decir ¿Sabes? Tampoco hay que marcar Ser grandes objetivos Es mejor Empezar por menos Pero realmente Que exista esa constancia Que no empezar diciendo Yo voy a practicar Cinco días a la semana Y luego no practicar ninguno Entonces Si tú Tienes esa constancia De realmente Volver a tomar Volver a tu práctica Volver a esa respiración Volver a ¿No? A conectar Contigo Vas a Vas a notar Esos beneficios Pues no sé No sé qué decirte Pero al cabo de un mes Vas a sentir cosas Aunque no sepas exactamente Notas el avance Sí Hay algo Hay algo Que intuyes Que está cambiando ¿Sabes? Que te está abriendo Hacia algo ¿No? Que te está Y cada uno Pues lo que decíamos antes ¿No? Sentirá unas cosas Sentirá otras Pero Si eres constante En unas sesiones Lo puedes notar Y a nivel personal Te voy a decir Que cuando empiezas A conseguir esos objetivos No os podéis imaginar La satisfacción que es Es que te pones a dar saltos Porque dices Oye Ha merecido la pena Ese trabajo Con paciencia Esfuerzo Y al final llega un día No sabes cómo Es como lo del bambú Que de repente un día Crece un montón ¿No? Y dices Lo he conseguido Qué fuerte ¿Sabes? La verdad que es una maravilla Oye Mercedes Otra cosa también Que me preocupa Es un momento donde Aparecen profesores de yoga Por todos lados Profes y profes Y profes y profes Entonces Una cosa que está Muy bien Por supuesto Y ojalá algún día Yo pueda conseguir Que me apuntaré a tu curso Pero quería Que fuera un momento Donde estuviera preparada Pero Digo esto Porque quiero que nos expliques Qué hace falta Para ser un profesor de yoga Adecuado ¿Vale? Y nosotros Qué debemos O sea Cuándo debemos confiar En la persona Que nos va a guiar una práctica A ver Lo de ser profesor de yoga Es que es esto O sea Es complicado A ver El yoga no está ni federado Ni regulado Por ningún organismo Que lo federe ¿No? Entonces Sí que hay Organismos privados ¿No? Como Federaciones Pero privadas Y pequeñas Y tal Que regulan Un poco Las formaciones O que te dan una idea ¿No? Entonces A ver Lo más extendido Porque al final Esto es como un poco Son formaciones De 200 horas A ver 200 horas Es muy poco Para entender Lo que realmente Es el yoga Y para entender Pero es un punto De partida Entonces Yo creo que cuando Uno Porque una cosa es Hacer una formación Para tener un autoconocimiento Para profundizar en tu práctica Para entender Pero cuando uno decide O toma el compromiso De compartir esa práctica Con gente ¿No? Que Y expandirla Y realmente acompañar Creo que va mucho más allá De esas 200 horas Al menos Eso es lo que yo creo Es una opinión personal Y luego pues cada uno Te puede decir una cosa distinta Pero Yo creo que ese compromiso Requiere varias cosas Primero Seguir formándote toda la vida No es ¿Sabes? Es todo lo que te puede ayudar A ese conocimiento ¿No? A hacer ese camino Otra cosa es Tu práctica diaria Un profesor de yoga Tiene que tener Una práctica Porque si no Es muy difícil Que él acompañe Desde su experiencia Que al final es de donde Nos todos acompañamos ¿No? Entonces Puedes leerte mis libros Puedes escuchar podcast Puedes Pero si tú No lo has experimentado Es muy complicado ¿Sabes? Acompañar Y para mí tiene El aprendizaje constante La práctica diaria Y es como los pilotos Muchas horas de vuelo Muchas horas de enseñanza Muchas horas de ¿Sabes? De tener alumnos De distintos ¿Sabes? De distintos tipos Más principiantes Menos principiantes Con lesiones Sin lesiones O sea Porque eso Es lo que a ti Te da la seguridad De que puedes acompañar Hombre Es que no es fácil Al final El gancho ¿No? Que tiene cada profesor Incluso la manera De comunicar ¿Cómo vas Aplicar Totalmente Mira Te digo O sea Yo he probado Muchos profesores ¿No? Porque dentro yoga Pues tenemos Y a veces te vienen Con unos currículums De formación Y tal Y dices Bueno Pero me puedes dar Una clase Vamos a compartir Igual no tienen Esa capacidad De comunicar No tienen Esa capacidad De acompañar ¿No? Porque el yoga Al final es un camino Es un acompañamiento O hay quien Igual tiene Una formación De 200 horas Pero se ha dedicado Mucho a su práctica A practicar Enseñando Y tiene ese don Que no sabes por qué Pero te acompaña Con mucha fluidez ¿No? Entonces Pero sí que Creo que cuando uno Toma ese camino Ha de ser muy riguroso Y muy serio ¿No? Con lo que hace Y cómo lo hace Y me encanta El elenco de profesores Que tenéis vosotros Porque además Cada uno Marca la diferencia Tienen su toque Personalizado Para cada clase Colette Empieza con unos cantos La verdad que eso Te relaja también O sea Creo que cada uno Le tiene que dar también Su toque personal Al tipo de práctica Que quiera Quiera hacer Con sus alumnos Totalmente Así es Por eso ese profesor Es único Sí Por eso Puedes conectar Hay gente que conecta Con uno Con otro Con un tipo de práctica Con otro Entonces Yo creo que Da igual el tipo de yoga Lo importante es Cómo lo transmite ¿No? Desde dónde lo transmite Entonces Eso Yo creo que eso Es lo importante Mer Vamos a Porque ya vamos Con media hora Para que no se nos aburran Por si Damos demasiado De información Vamos a pasar Al tema de la meditación Cuéntanos Por favor En qué consiste La meditación Para Aquí Es un terreno Bueno Ahora también Parece que Ha habido un boom De meditación De mindfulness Todo esto Entonces A ver La meditación No es pensar Mucha gente Dice No es que yo ya medito Pienso en mis cosas La meditación Tampoco Es no pensar ¿No? O sea tampoco La meditación Es un estado ¿Vale? Es un estado En el que nuestra mente Conecta Con una conciencia superior O llámala como quieras ¿No? Entonces Nosotros Para llegar O sea nosotros Tenemos que facilitar Las condiciones Para llegar a ese estado ¿Vale? Y en eso consiste La práctica ¿Vale? Cuando tú dices Yo practico meditación Pues al final Es facilitar Esas condiciones Para que ese estado Se dé ¿Vale? Vale ¿Se entiende más o menos? Sí, sí Yo te sigo preguntando Para gente Que no va a practicar Es que no es fácil ¿Eh? No es fácil Entender Ahora que estamos en casa Ahora que estamos en casa En confinamiento ¿Cómo? O sea ¿Qué les recomendarías? Aplicaciones Dime Bueno Aparte en tus centros Se organizan también meditaciones Pero ¿Qué les recomendarías A las personas Que se van a iniciar En el tema de la meditación Para que puedan practicarlo Poco a poco Porque como tú bien dices Es un proceso ¿No? Y no cuesta concentrarse En el Claro Sí, sí O sea Porque Si quieres Te resumo O sea Un poquito Las tres condiciones Básicas Sí Porque luego Es tener una postura En la que Puedas relajarte Pero a la vez Oye ¿Te importa que eso No haga la emoción Como despedida también Claro Para hacer una pequeña meditación Claro Claro Lo explicas ahora Pero para que no os vayáis Que antes de despedir a Mercedes Haremos una meditación De lo que tú nos digas De cinco minutos Exacto Muy bien Perfecto Entonces Básicamente ¿No? Para entender un poco Cómo porque No es un estado ¿No? Es algo muy abstracto ¿No? Que a veces nos cuesta Básicamente Consiste pues eso En encontrar Una postura En la que Haya Una relajación Pero a la vez Una concentración ¿No? Porque no nos podemos relajar Y dormir Eso no es meditar Es encontrar un equilibrio Entre la relajación Y la concentración ¿Vale? Y la no identificación Con nuestros pensamientos Que eso ¡Qué difícil! Todo un tema ¿Cómo caer la mente Mercedes? ¿Cómo? ¿Qué pasa si De repente Estoy con los ojos cerrados Y empieza Tengo que hacer esto No he hecho esto Hay esto ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué hago? No, no, no Pero bueno Eso que te pasa a ti Nos pasa a todos Entonces Yo te voy a poner Dos ejemplos Porque a veces Con ejemplos Bueno Al menos a mí A veces me facilita Al entender ¿No? Dos ejemplos Como muy básicos Mira Tú piensa que tu mente O sea Es el cielo Y los pensamientos Son nubes ¿Vale? Vale El cielo no son las nubes ¿No? O sea Tú Entonces Las nubes Pasan Pero tú Pero el cielo Sigue ahí ¿No? Entonces Eso sería Algo que nos puede ayudar A entender Porque al final Si nosotros No le damos Atención A esos pensamientos Tampoco luchamos Contra ellos Ojo Que también es importante Simplemente Aceptamos Que están ahí Y dejamos que sucedan Que se Porque cuando tú Te abres A lo que hay Eso poco a poco Se va diluyendo O sea No te resistes No No luchas No te vas con ellos Simplemente Aceptas que están ahí Y Van pasando ¿Y con las emociones Que producen esos pensamientos? Es lo mismo Porque la fuente Es el pensamiento Si tú No le das valor A ese pensamiento Esas emociones No van a llegar Porque tú No les estás dando Ese espacio No les estás dando Esa atención ¿Me entiendes? O sea No le estás Porque al final El tener un pensamiento El tener una experiencia Nos produce la misma La misma emoción Es así de curioso Entonces Si tú Dejas De darle atención De 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 Proyectarte En ese pensamiento Va a diluir Simplemente aceptas Que está ahí Y dejas Que suceda Dejas Te abres A que suceda Cuando tú Te abres A ese Sufrimiento A ese De repente Hay un momento Que eso se empieza A diluir Y eso Es con Con la meditación Con la práctica Es lo que vamos A tratar de hacer Simplemente A no proyectarnos O sea Es como si tuvieras Una película No eres la película Tú la estás viendo pasar Tú la estás viendo Estás viendo pasar Los personajes Estás viendo Pero de repente Eso se diluye ¿Sabes? Entonces Eso es lo que La práctica constante De meditación Nos proporciona Que es la clave Para vivir Plenamente ¿No? Para vivir Con la conciencia Con esa plenitud Con ese gozo ¿No? Que muchas veces Porque nos vamos Con todo eso Que nos Lo que no podemos Controlar Sino Muchamente Oye Una pregunta También de la meditación ¿Qué diferencia Entre una meditación En silencio Y una meditación Guiada? ¿Qué tipo de meditación Le recomendarías A una persona Principiante? Porque en la meditación En silencio A lo mejor Se puede perder Un poco A ver Hay distintos tipos De meditaciones Y contra Más te metes A meditar Más descubres ¿No? Yo recomiendo Empezar por algo Muy básico ¿No? Que nos pueda ayudar Y es desde Ahora sí que Vamos Esta es la meditación Que vamos a hacer Ahora al final Pero básicamente Desde tu Desde una postura De relajación Y de quietud Llevar la atención A la respiración Pero sin tratar De cambiarla Sin tratar De controlarla Sin tratar Simplemente Estando con ella ¿No? Y al estar con ella Se nos van a Nos van a pasar Pensamientos Y no pasa nada Está bien No vamos a luchar Contra ellos Simplemente vamos A volver a nuestra A nuestra respiración Y a estar Con lo que hay ¿No? Otra de las comparaciones Que te quería hacer Que creo que también Es muy gráfica Es como cuando vives En un piso Y tienes unos vecinos Muy ruidosos arriba Al principio te enfadas Les gritas Les da el telefonillo Que no Que no sé cuántos Y llega un momento Aprende a vivir con ellos Y llega un momento Que haciendo el mismo ruido Ya ni les oyes Ya ¿No? Ya, ya Total Pues Vendría a ser un poco eso Entonces Que me decías Libros y cosas para Mira Yo tengo este aquí Este Este es uno La verdad Que Como digo Un regalo Que me hizo Mer Que con todo el cariño Por iniciarme Al mundo de yoga Y me hizo mucha ilusión Y no os podéis Ni imaginar Lo bueno Que es este libro ¿Verdad? Este libro Lo tengo además Subrayado Que no Mira Todo Todas mis anotaciones Cuéntales un poco Este libro Porque además Por cierto También quiero Que cuentas En tu web Cómo funciona El tema De las clases El tema De ¿Sabes? Los libros Que se pueden comprar También A ver Yo O sea Yo creo que Lo de Unos libros de guía Bueno Yo soy devoradora De libros Y me encanta leer Y tal Pero eso se tiene Que complementar Con una práctica Si no Es muy difícil Que lo que tú lees Lo entiendas Lo comprendas ¿No? No es que lo entiendas Lo comprendas Con esa profundidad Entonces Creo que Todo lo que se lee Está bien Acompañarlo De esa práctica Entonces A nivel de yoga Creo que Ese libro Es maravilloso Le voy a decir Porque me están Preguntando el título Se llama El corazón Del yoga Exacto De Es que Me sale regula De Shikachar ¿Vale? El corazón Del yoga De Shikachar Para hacer un inciso Para que entendáis De dónde viene Este libro ¿Vale? Y Shikachar Es el hijo De Shikachar Que Shikachar Es un poco El padre Del yoga moderno ¿Vale? El padre Del yoga moderno Del vinyasa yoga Que de ahí Salieron muchos Muchas variantes ¿No? Entonces Ese libro Te explica Las bases De esa práctica Que son Que es la práctica Que tenemos Ahora la mayoría ¿No? En Occidente Ese es un Súper buen libro Que de hecho Utilizamos en la formación De profesores Que hacemos Y luego Otro muy bueno Que a nosotros Nos gusta mucho También Es las claves del yoga De Danilo Hernández ¿Vale? Las claves del yoga Danilo Hernández Danilo Hernández ¿Vale? Las claves del yoga Eso en cuanto a yoga En cuanto a meditación Hay un libro Que es delicioso Y que es Por su simplicidad Y lo bien que lo explica Que es La biografía del silencio De Pablo Dors Buenísimo Es buenísimo Y es Pequeñito Y es muy sencillo O sea Tiene una sencillez Muy enriquecedora Y explica muy bien ¿No? Porque es Todo el proceso Que él Tuvo ¿No? Exacto Para entender Y para practicar meditación ¿No? Y todos los beneficios Que le ha aportado Y luego A mí me gusta mucho También Que ella es más Viene más De la rama budista Pema Chodron Que tiene libros De cómo meditar Y tiene libros Maravillosos Que te dan muchas herramientas Precisamente Para Para entrar En este camino ¿No? Yo añado Los de Petri Raizanen Que es un yogui Que además Tuve la suerte De conocer Bueno En uno de los viajes Que hice Bueno Lo conocí ¿Vale? Entonces le di Llevaba su libro Me lo firmó Y fue la bomba La verdad Conocerlo en persona Me quedo en la mente En blanco Pero pues que Una cosa Antes de todo Hay una pregunta Que te quería hacer El tema de la meditación ¿Vale? Tú meditas Durante Ponte 10 minutos ¿Ok? Entonces durante ese tiempo Tú permites Acallar tu mente Y tal Pero ¿Cómo te afecta Luego Al resto? O sea ¿Qué beneficios Encuentras tú Al resto del día? Esa meditación Que tú haces Esos 10 minutos Luego ¿De alguna forma Te ayudas Sobre llevar el día Mejor? Totalmente Me gustaría hacer Un pequeño inciso ¿Vale? Y yo también Que me he acordado Que me he acordado Que eras el Sinki Perdón Perdón Ya Ah vale Me gustaría hacer un pequeño inciso Porque En esos 10 minutos De meditación Probablemente No consigamos Estar Los 10 minutos Conectados Eso es muy importante Porque Es muy complicado Estar 10 minutos Presente Consciente Es concentrado Perdona Perdona Que se me ha ido No pasa nada No pasa nada Sí claro No pasa nada Perdona No pasa nada No pasa nada Vale Es muy importante Entender que en esos 10 minutos Probablemente Te vayas y vuelvas Infinitas veces Y no pasa nada Ya solo el hecho De sentarte a meditar Y de tener Esa conciencia Y de tratar De tener esa concentración Esa relajación Eso ya es muchísimo Y eso Ya te trae beneficios ¿Vale? Eso es importante Porque muchas veces Creemos que nuestros 10 minutos Han sido en vano Porque de repente Nos hemos ido Con la lista de la compra Con lo que tengo que hacer No pasa nada Mientras tú Puedas identificar Que te has ido Y puedas volver Ahí Ya estás practicando Eso es súper importante ¿Vale? Entonces Dicho esto Lo que Los beneficios de la meditación Son ilimitados también O sea Es decir Primero Te permite conectarte Contigo Estamos todo el tiempo Dándole aquí arriba ¿No? Pues esto Tengo que hacer esto Tengo que hacerlo Y de repente Tienes un momento Que tú conectas Con tu esencia Con tu ser Y no Con lo que tienes que hacer Con lo que no tienes que hacer Con lo que has hecho Con lo que dejaste de hacer Claro que eso ya es ¿No? Ya Y ahí Te permite estar Mucho más presente Entonces Estar más presente A lo largo de tu día Tiene Muchísimas connotaciones Y muchísimos beneficios ¿No? Porque Estás en las cosas No te preocupas Por las cosas ¿No? Te ocupas Te hace vivir Con muchísima más energía Te conecta con tu energía Con más concentración Tienes muchísima capacidad De atención De concentración Luego cuando Tienes una práctica Un poco más Un poco más Ya También te conecta Con una sensación De gratitud Con una sensación Y eso Te lo llevas A tu día a día Eso te permite Vivir de otra manera Me están preguntando Lo de los libros No os preocupéis Porque si queréis Luego Os lo ponen En stories ¿Vale? Te lo pido a Mercedes Que me lo publico Y yo os lo publico En stories ¿Vale? Luego Antes de ya Terminar con la práctica Que vamos a hacer De meditación Mer Explícales a las personas Que nos están viendo Por favor Para acceder A tu centro online ¿Cómo funciona? ¿Dónde tienes centros? Mercedes ¿Tienes Madrid En Barcelona? ¿No? Pues en Barcelona Ya no En Barcelona ya no En Barcelona No Ahora el de Entonces Ahora lo que Te cuento un poquito O sea nosotros A raíz de A raíz de Este De De El coronavirus Exacto Nosotros teníamos Un centro de Madrid A punto de abrir el segundo Que cuando POSIBLE lo haremos Y Lo que estamos Haciendo paralelamente Es Un centro online Pero un centro online Que es Una plataforma Que nos permita Practicar Con las mismas posibilidades Aunque sea Detrás de una pantalla Que teníamos En nuestro centro ¿No? Al final Lo que tratamos Es de transmitir A los profesores Que para nosotros Son excelentes Que te acompañen Tanto a través del yoga Como de la meditación Entonces ahí encontraréis Tanto clases regulares En vivo Clases grabadas Cursos de iniciación También gratuitos Para la gente Que se inscribe ¿No? Cursos de iniciación Cursos de profundización Iniciación a la meditación Hay unas meditaciones De 21 días ¿No? Dicen que En 21 días Tú adquieres ese hábito Ahora que igual Podemos dedicar Un poquito más de tiempo Porque pues no tenemos que A veces que ir a trabajar Y volver Y ese tiempo que Perdemos en el transporte O lo que sea Lo podemos dedicar Igual Hay quien sí Hay quien no ¿No? Pues A iniciar En esa meditación Durante 21 días O sea Hay distintas opciones Para principiantes Para gente que ya practica Y para practicantes avanzados También Muy bien Pues ya sabéis Tomad nota Y ahora ¿Estáis preparados? Porque ya como está Finalizando El tiempo Vamos a hacer Para despedir Esa meditación Mercedes Ponemos el teléfono abajo Para que vean también La posición Que hay que tomar Vale A ver A ver si me veis Que yo estoy en Creo que así se ve Vale Pues venga Mary Tú haces de alumna ¿Vale? Yo te voy diciendo Vale Bueno Todos en casa Todos en casa Sí, sí Todos en casa A ver Podemos adoptar Dos posiciones Que nos pueden ayudar Una es la que está Adoptando María ¿Vale? María Yo te aconsejaría Que pusieras Un pie O sea Un pie Exacto No Al contrario Delante del otro Para que estés cómoda Exacto Para que no te duelen Las rodillas Para que tus caderas Estén bien ¿Vale? Te puede adoptar Esta postura O también Vale Tumbarse en el suelo Siempre y cuando Esa postura No nos invite A dormirnos Eso es muy importante ¿Vale? Vale Yo prefiero A ver ¿Estáis preparados En casa o no? Que no solo Somos nosotras Que queremos Que practiquéis Esta meditación Venga Espérate Voy a poner un segundo Y que voy a Aquí Vale Yo también voy a dejarla aquí A ver si Eso es Vale Muy bien Entonces Lo primero que vamos a hacer Es adoptar esa postura O sentados O tumbadas ¿Vale? Y vamos a cerrar los ojos Cerra los ojos Y vamos a sentir Nuestro cuerpo ¿Sí? Si estamos sentados Vamos a sentir Cómo estamos apoyados Cómo estamos apoyados En el suelo Cómo el suelo Nos sostiene ¿No? A través de nuestras Isquiones De nuestras piernas Si estamos tumbados Puede recorrer ¿No? Todo el cuerpo Que está tocando Al suelo ¿Vale? Y va reconociendo Cómo está tu cuerpo Y si sientes alguna tensión Detéctala Y poco a poco Sientes Y la puedes ir relajando Si sientes tensión En los hombros En la mandíbula En el entrecejo Trata de suavizar ¿Sí? Lo primero que vamos a tratar Es de que nuestra postura Sea suave Relajada Una vez Ha recorrido Tu postura Y sientes Que tu cuerpo Está suave Y relajado Y llevando la atención A tu respiración Y no vamos a tratar De cambiarla Únicamente Vamos a observar Y acompañar Si te ayuda Puedes llevar el foco De tu atención Por ejemplo A tus fosas nasales Y sentir Y sentir Cómo entra Y sale el aire Desde ahí Puedes sentir La temperatura del aire Al entrar Y al salir Otro foco de atención Puede ser tu abdomen Y sientes Que sucede Al inhalar Y al exhalar Y al exhalar Y en este proceso Es inevitable Que te vengan pensamientos Que te vengan pensamientos A la cabeza Simplemente Detecta que están ahí Y déjalos pasar Trata de no irte con ellos Como decíamos antes Visualizalos como nubes Visualizalos como nubes Que están ahí Y tú vuelve A llevar tu atención A tu respiración Y si sientes Que te has ido Simplemente vuelve Y vuelve tantas veces Como sean necesarias Y puede ser Que a través De tu respiración Intuyas Un lugar de silencio Un lugar de paz Trata de mantenerte ahí Sin forzar nada Sin manipular nada Simplemente Mantente ahí Presente Un lugar de paz Un lugar de paz Necesito Un poco a poco vamos a ir volviendo. Vuelve a sentir si te ha sido tu respiración. Muy lentamente, cuando creas que sea el momento indicado, puedes ir abriendo los ojos. Y eso es. Eso es. Si hacemos esto cada día, de verdad que podemos notarnos beneficios increíbles. ¿Cómo habéis sentido en casa? A ver, contarnos. Ponen caritas de corazón, Mel. Ponen caritas de corazón. Yo creo que a todos nos sientan muy bien hechos parones. Un ratito en el día. Sobre todo para estar con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo habéis sentido en casa? Oye, Mercedes, gracias por este ratito. Ha sido espectacular. No, por este ratito y por todo este trabajo que estás haciendo, que nos estás haciendo esto mucho más llevadero. Qué mona eres. De verdad, te lo digo. Porque yo soy súper seguidora y me encanta todo lo que explicas y cómo lo explicas. Eres más mona. Y te debo mucho, de verdad. Gracias por iniciarme en la práctica del yoga, que a mí me ha cambiado la vida. De verdad. Gracias de corazón, Mel. Eres maravillosa. Y nada, todos los que queráis, ya sabéis, la práctica en Centro Urban Yoga, porque son top. De verdad. Muchas gracias, Mel. Que pases. Un buen domingo. Y nos vamos contando, ¿vale? Claro que sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues eso es todo, amigos. Por el domingo. ¿Os ha gustado o no? Gracias a vosotros. De verdad, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. En serio. Nos hace muy felices poder compartir estas experiencias y, sobre todo, si os ayuda a sentiros un poquito mejor, es el mejor objetivo que podemos tener. Así que, que gracias de corazón. Gracias. Y que disfrutéis de este domingo, ¿vale? Si es con quien estéis o si estáis solos, pues nada. También acompañadnos a otros con la palabra, como decía el otro día María, en si no nos podemos tocar, que acompañemos con la palabra de cariño a otras personas, ¿no? Así que, bueno, cada día es un aprendizaje y ya me estoy dando cuenta. En este confinamiento estoy aprendiendo mucho. Así que nada, muchísimas gracias. No os entretengo más, que ya es la una. Y dentro de nada hay que comer. Así que un besito muy fuerte y que seáis súper felices. Y acordaros, ¡viva la vida!